Un cordial saludo a toda la comunidad de Oraciones para Todos. El día de hoy vamos a orar con el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 del 29 al 32. Esta generación pide un signo. El Señor da a conocer su salvación. Lectura del Santo Evangelio En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues, como Jonás fue un signo para los habitantes de Ninibet, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Ninibet se alzaron en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy Esta generación es una generación perversa. Jesús está rodeado de una multitud. Parece que está buscando algo, un mensaje de vida o alguna respuesta, o esperando alguna oferta. Jesús se dirige a ellos como una generación malvada, generación que no acepta su presencia, su palabra y gestos no son acogidos. ¿Y qué Evangelio tan cierto y tan actual? Hoy nos pasa lo mismo. Si no vemos himnos, espectáculos, show, empezamos a vociferar, a irrespetar, el nombre del Señor Jesús. De igual forma, a los que estamos en este proyecto de vida, recibimos también nuestra parte. No estamos lejos del Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué hacer? No hacer nada. ¿A pagar y vámonos? No, Señor. Al contrario, este es el momento más sublime para darnos cuenta y sentirnos firmes de que estamos haciendo lo debido, y que nadie ni nada nos puede callar, porque si no lo hicieron con el Señor Jesús, nosotros no nos vamos a cobardar por lo que digan o hagan. Y hoy podemos decir que nuestra familia, sociedad y patria, prima más y más la generación buena que quiere hacer de cada familia el lugar donde estamos, la civilización del amor y la generación de los valores y principios. El mundo cuenta contigo y conmigo. No vamos a fallar. Oremos. Dios mío, tú puedes contar con nosotros. No somos la generación perversa y malvada. Somos la generación buena que vive en y por tu santo evangelio y la voz de nuestra conciencia. Solo te pedimos una manita, tu santo espíritu, para poder tener tu fortaleza y valentía. Amén. Trata con respeto a otros. Es cuestión de educación, no de dinero. El dinero no compra valores, sentido común, principios ni bondad. Tarea. No dejarse arrinconar de nada ni nadie y ser en cada familia y sociedad la generación buena y correcta que tanto necesitamos en el mundo. El Señor Dios y nuestra gente te necesita a ti y a mí. No vamos a fallar. Bendecido día y semana para todos. Bendecido día y semana para todos. Bendecido día y semana para todos. Bendecido día y semana para todos.